Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes al lado mío, en Dios confío, me ha regalado lo que he pedido y un poco más, lo que me da, nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, porque Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro, tus calmas, mis penas y también mis antojos, mi tesoro, mi tesoro, sé que todo nos va a salir bien guay, sonríe porque lo besé, sin problema lo haría un montón de veces, Mi tesoro, ven pa' acá, llego ese pirata que te sabe amar, es famoso, pero bien seguro, sé que tú eres la del futuro, eres mi wife, wife, actitud, tienes tú, no te importa lo que otros dicen de ella, de ella, me han tocado esas nubes grises en color, tu calor, me hace bien cuando hace tanto frío, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro, tu calmas, mis penas y también mis antojos, mi tesoro, mi tesoro, sé que todo nos va a salir bien guay, Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes al lado mío, en Dios confío, me he recalado lo que he pedido y un poco más, solo un poco más, lo que me da, hermosa, Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes al lado mío, en Dios confío, me he recalado lo que he pedido y un poco más, Solo un poco más, lo que me da, hermosa, Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, ¿por qué? Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro, tus calmas, mis penas y también mis antojos, Mi tesoro, mi tesoro, sé que todo nos va a salir bien guay, Sonríe porque lo bese, sin problema lo haría un montón de veces, Mi tesoro va empacada, chico así. Quiero tenerte, quiero besarte, Mi tesoro, mi tesoro, Quiero tenerte, quiero besarte, Satisfacerte, que tú despiertes al lado mío, En Dios confío, me he recalado lo que he pedido, Y un poco más, solo un poco más, Lo que me da, hermosa, Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, ¿por qué? Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro, Tus calmas, mis penas y también mis antojos, Mi tesoro, mi tesoro, Sé que todo nos va a salir bien guay, Sonríe porque lo bese, Sin problema lo haría un montón de veces, Mi tesoro va empacada, Chico ese pirata que te sabe amar, Famoso es pero bien seguro, Sé que tú eres la del futuro, Eres mi wife, Wife, Actitud, tienes tú, No te importa lo que otros dicen de ella, De ella me han tocado esas nubes grises, En color, tu calor, Me hace bien cuando hace tanto afín, Tanto amor, tanto amor, Tanto amor, Te adoro, adoro, Tú eres mi tesoro, Tus calmas, mis penas y también mis antojos, Mi tesoro, Mi tesoro, Sé que todo nos va a salir bien guay, Quiero tenerte, quiero besarte, Satisfacerte, que tú despiertes al lado mío, En Dios confío, Me he recalado lo que he pedido y un poco más, Solo un poco más, Lo que me da, hermosa, Nunca lo voy a soltar, Nunca lo voy a soltar, ¿Por qué? Te adoro, adoro, Tú eres mi tesoro, Lesoro, No, Yo, Gracias por ver el video.